La pelota está por el costado derecho, centro, viene al área, me gusta, peligro, cabezazo, gol, 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 gol de Liverpool, Emiliano García, se hizo talón con el colo, todos marcaban al colo porque es el que tiene picante en el área y aparece García bien cortinado, ganando y saludando la bandera para concretar al minuto 31 de juego de este primer tiempo, la apertura en el marcador, gana Liverpool, aunque poco hizo por el gana Liverpool, 1 a 0 por eficiencia, por arriba, Emiliano García, gol. ¿Viste lo que pasa cuando no convertís, llegás muchas veces, cerrás, ataja al arquero, ahí el centro medido de Hernán Figueredo para que gane el número 3, García salude a la bandera y marque la apertura a Liverpool, cuando había llegado menos, está arriba en el marcador. La pelota viene al área, peligro, puede estar, gol, 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 gol de Liverpool, Ramírez otra vez, y este, el Colorado está terrible, lo llevan para la selección, lo traen de la selección, en todos lados rinde y ojalá que le rinda la celeste, es que tiene el arco, y tiene el arco como objetivo entre ceja y ceja, tiene la perspectiva evidentemente del arco entre ceja y ceja, un tipo que la analiza, que analiza las posibilidades y termina evidentemente convirtiendo el gol que le da la victoria, dos tantos contra cero al equipo de cero largo, Martínez debo decir, la asistencia de Ramírez Martínez debo decir en última instancia, gana Liverpool, 2 a 0, yo no sé si gana bien, pero aprovecha lo que tiene y gana en Belvedere. Era el momento del Negri Azul, cuando tenía la pelota y atacaba con el equipo hacia arriba, aparece el Colo Ramírez para habilitar a Martínez y marcar el segundo gol, era concretar la diferencia en la red. Bala, pelota al fondo, la saca Franco Romero, ya estoy con Castillo, picó, peligro, viene el tercero, lleva a hacer la pelota a Liverpool, piso el área, puede venir a la Medina, enganchó, tiró. Gol, 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 azo de Liverpool a la Medina, pero preciosa pelota, en velocidad y cuando uno presumía que era todo bombazo por el viento a favor, que eran pelotas imprecisas para ir a pelear que eran cuestiones para dividir casi de la mitad de la cancha y en velocidad y con caja de sexta pone todo en velocidad a la Medina para definir de derecha y a los 36 minutos de juego del segundo tiempo le da un portazo al partido en Belvedere gana Liverpool 3 a 0, Medina y gol clean caja, liquidado el partido para el negre azul viene el Colo Ramírez van sobre él a marcarlo en velocidad se va a la Medina que había entrado por otro jugador que había sido casi el jumbo del partido define y pone la cifra 3 a 0